Bienvenidos a Creo en ti, actos de fe. Gracias por acompañarnos y darle click a este video. En los momentos donde el peso de nuestras preocupaciones parecen insoportables, a minuto buscamos un faro de esperanza y fe, que ilumine nuestro camino. San Charbel, un santo venerado por su vida de ermitaño, devoción y milagros, se ha convertido en este faro para muchos creyentes alrededor del mundo. Su vida, marcada por la renuncia, la oración intensa y el profundo amor por Dios, le ha otorgado un lugar especial en los corazones de aquellos que buscan intervenciones divinas en situaciones desesperadas. Oh, glorioso San Charbel, modelo de paciencia y silencio, que dedicaste tu vida al servicio más riguroso y la más profunda devoción, Acudo a ti, en este momento de necesidad, buscando tu intercesión para un milagro que parece más allá del alcance humano. Tú, que en vida te entregaste por completo a la voluntad de Dios, viviendo en soledad y penitencia, comprendes el dolor y las tribulaciones que afligen mi corazón. Te suplico, con la fe más profunda y la esperanza más sincera, que lleves mi petición ante el trono divino. San Charbel, tú que realizaste milagros en vida, y cuya intercesión ha continuado obrando prodigios después de tu muerte, te pido humildemente que mires mi situación con ojos de misericordia y ruegues por mí. En estos momentos de desesperanza, donde la solución parece lejana, te imploro que me otorgues tu paz y serenidad. Ayúdame a encontrar la fortaleza para enfrentar mis desafíos, sabiendo que, con tu intercesión, nada es imposible. Ruega por mí, San Charbel, para que, en este tiempo de angustia, puedas sentir la presencia reconfortante de Dios, recordándome que nunca estoy sola en mis luchas, y que su amor es eterno. Pido tu intercesión, no solo para mí, sino también por todos aquellos que necesitan un milagro en sus vidas. Que tu compasión y tu poder lleguen a todos los corazones afligidos, llevando consuelo, esperanza y la gracia divina. Con la humildad que te caracterizó, San Charbel, te solicito que intercedas por mi petición, sabiendo que, si es la voluntad de Dios, será concedida. Agradezco infinitamente tu amor y tu guía. San Charbel, comprometo mi vida a seguir tu ejemplo de fe y devoción, recordando siempre la importancia de confiar en Dios, que tu vida de sacrificio y entrega a Dios sea un faro de luz en mi camino, y que tus milagros sean un testimonio de la misericordia y el poder de Dios en nuestras vidas. Con amor y reverencia, coloco esta súplica en tus manos sagradas, San Charbel, confiando en que seré escuchada y que, por la gracia de Dios, se manifestará el milagro que tanto necesito. Así sea. Amén. Amén. Oh, San Charbel, mensajero de milagros, con humildad y fe, me acerco a ti para pedir tu intercesión divina. En mi corazón llevo una necesidad urgente. Imploro tu ayuda para que, a través de tu poderosa mediación, Dios Todopoderoso, me conceda el milagro que busco. Con confianza y esperanza, dejo mi petición en tus manos, sabiendo que, todo es posible, en la gracia del Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si el video te gustó y te fue útil, déjanos una manita arriba, y compártenos tus peticiones en los comentarios. Te invitamos de todo corazón a que te suscribas, formes parte, y realices actos de fe.